¿Qué hubo? ¿Usted tiene una idea? ¿Usted tiene un negocio? Si es así, no duden en contactarnos, que desde el Ministerio TIC queremos apoyarlo. Estamos haciendo una convocatoria de descubrimiento de negocios TIC. Cualquier tipo de idea asociada a TIC va a tener la posibilidad de ser desarrollada desde nuestro programa Apps.co. Necesitamos solamente un requisito, que sean un equipo, mínimo dos personas, que además estén desarrollando un negocio que tenga que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones y que además le genere beneficios a los ciudadanos. ¡Anímese! Vamos hasta el 19 de mayo con la convocatoria. Les repito, la información está en esta página, en este correo o en esta cuenta de Twitter. Un abrazo y gracias.